¡Saltando! Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche No parar de gritar Que que me enamoré, que que me enamoré Que que me enamoré sin saber Que que me enamoré, que que me enamoré Que que me enamoré, que que me enamoré Ye, 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 ye Yes, ya, ya, ya Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sin saber por qué Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo me enamoré Quiero invitar a la luna y también a las estrellas Que pasen a verte porque tú eres la más bella Quiero enamorarte antes de amanecer Desde que te vi de ti me enamoré Si el amor se trata es mi vida La que sale es pura, toda mi herida De la que siento lo más pavento Solo tu sonrisa me pone contento Lo que parece, lo sube, sube No le tomo toda la nube, nube Y tú te lo que ves, te lo que ves Me enviaré el amor Amor de primavera Voy a darte el motivo Para que así tú me quieras Y poder valorarte Y poder bailar juntos toda la noche No parar de caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!